Vamos a ver cómo me saluda el vato. ¿Estás listo? Digo el dúo dinámico, güey. Regresamos, güey. Estamos de modo otra vez, güey. Ay, me quitó mi código, güey. No te he dicho. Te lo juro, mi código dejó de funcionar. Y literalmente dice, ya no aceptamos nuevos códigos. Y yo, ah, vale. O sea, ya no puedo ni solicitarlo ni nada. Nada más me lo quitaron. No mames. Pues ahora recomiendan mi código, güey. No se olviden, chicos, que en RL Exchange pueden comprar todo tipo de objetos para Rocket League. Esta es una página exclusiva para objetos de Rocket League. Con el código MISTIC les van a dar un 3% de descuento en todas sus compras. Si tienen dudas, la página tiene un chat en tiempo real para asistirles. Además, cuenten con un sistema para obtener dinero gratis, lo cual significa inventario gratis. Más información en la descripción. Y chicos, no olviden ocupar el código MISTICARMAYT en la tienda de Rocket League para poder ayudarme. Es más que decir... Ahí está, ahí está. Código MISTICARMAYT en la tienda de Free Fire. No digas mamadas, Mary Jane. Hola, chicos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí con nada más y nada menos que... Yo nada más... ¡Eyo Pringle! ¡Dios, la bestia! Ya caí el tele. Estoy aquí con Pringle, It's Pringle o Eyo Pringle, como le quieran decir. A ver, estoy en GZ1, güey. División 2. Espera, te lo pongo derecha. Derecha, derecha. ¿Cómo te fallas, don Kiko? Buen arduo. ¿Demo? Está increíble. ¿Un toquecito? El vato es muy lento, güey. Eh, ¿qué estoy viendo? A ver, está bien. Mateo va a morir. No, pero... ¿Tiene las marcas? Eh, ese güey... Ese güey... Creo que se llama Salvador, güey. Por la salvada que se acaba de hacer. Es que, ¿sabes qué? Estamos medio troncos porque nos falta química, hermano. Porque no hemos jugado así mucho. A ver, yo tampoco, pero no hay necesidad ahorita. Yo le llevo de una, la neta. Bajan. ¿Para qué darle? Bajan. ¿Te la pasa? Uy, maní. De una tira, directa. Pip. Pip, pip. Repito. De aquí a Super Sonic Legend, eh. Mínimo. Hasta que perdamos. Hasta que perdamos es lo mismo que Super Sonic Legend, ¿sabes? Mira, güey. Flip. Facilito. Ya lo guardo, güey. Lo subo a TikTok con edición super pro. A ver. ¿Quién te conoce, mamá? Oye, ¿por qué coño está? ¿Qué coño? ¿Estoy jugando una partida solo? Sí, también. Ah, es que ya. Ah, me quiqueo de la party. No, está bien, hermano. O sea, si tú quieres no jugar conmigo, está bien, hermano. O sea, yo lo entiendo. No, güey. Tú te saliste de la party, güey. Ahí dice, Misty Karma te quiqueo. No cap. No cap. No cap in my caption. Hermano, creo que estamos conectados. Hermano. A ver, pinche pico. Eh, más respeto, carnal. Ya gané dos, güey. ¿Y tú? Yo, mira, perdí a propósito una para poder empaljarme con tu rango miserable. Eh, perdón. Miradita, izquierda. Easy peasy. A ver, tú te vas a hacer el control. Ah, bueno, ahí. No se la creyó, güey. Han evolucionado los jeces. Quiero que sepas eso. A quitarse. Ya no son tan estúpidos. Coño, la madre. ¿Verdad que tienes todo el control? Mira. ¿Qué le haces? Uy. Es todo brainded. Todo brainded. Ni le sale, güey. Mi bato, le estaba pegando hacia atrás. ¿Por qué salió para allá? No sé, hermanos. Bodo, le pegó un cabezazo y salió. Mucho, yo me voy a caer atrás. De shield. ¿Tú vas? De shield. Mira. ¿Qué control tiene Mystic? Mío. La falló. La falló. No la meto. Voy a andar fallándolo, Mystic. Está bueno. Suerte, suerte. Es suerte, totalmente suerte. Dame la derecha. No, voy a bumpiarlo, voy a bumpiarlo. Nada, fue muy tarde. ¿Por qué cambias de opinión, güey? Yo ya estoy apuntando al pase. Luego cambias y ya mejor pensas. Ah, ese güey sí sabe. No, me la metió. No, Mystic. Ganar derecha. Yo voy por el boost. Tú la controlas. Me la pasas. Bueno, hacemos el trim team. Ah, no, me ha faltado el pase, pero está bien. Mira, aquí lo vamos a ganar, güey. Tranquilo, controlamos. El vato no tiene ni idea de lo que va a hacer. ¿Tienes boost, güey? Tiene completamente idea. Ya me la metió. No, no, no son malos. ¿Tienes boost? NP. ¿Ya te vi? ¿Quito? ¿Estoy ceiling? ¿Estás ceiling? ¿Te snipeo? ¿Ah? ¿Te snipeé? ¡Snipeado! ¡No, no me voy a marcar, güey! Tú, ya lo tocabas. ¿Qué pasaste? Veo borrosa. Oye, tu cam se ve borrosa. Justo acabo de ver tu stream. Perdón, perdón. Déjenme enfoco, déjenme enfoco. Así dijo mi jefe, déjenme meto un poco. ¿Cómo? Ay, me atrevesé. Oye, ya jugamos en serio, güey. Ya estamos jugando como muy freestyle, ¿no? Es que el chiste es hacer freestyle. Ahí te va, me llora. ¿Viste? Tú tranquilo. ¿Aquí, oí, oí, tú? ¿Te voy a hacer ceiling aquí? Cátale, cátale, cátale. ¿Claro? No, la voy a pasar su esquina. Si se veía por su esquina, ya lo tengo. Tranqui. Ya la voy a meter a la chingada. Ay, hermano. Hace falta un gol. No vamos a perder. Ya sabes cómo funciona esto, güey. Ya sé cómo funciona esto, hermano. Gracias por asegurar el gol. Oh, ya te vi, ya te vi. Ojo. ¿Bonger? A ver. ¡Qué estupidez, me salte bien feo! Güey, güey. Un silencio incómodo en como 10 segundos ahí de... Mira. ¿Qué acaba de pasar? Diego. Dije. Vamos. Ah, se le fue uno, hermano. Mira, ahí estaba para atrás. Tranquilo, este cara. Otra, 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 otra. Ojo, la pinchamos, hermano. Vente contra mí, contra mí, contra mí. La pinchamos. Salimos volando los dos. Oh, hermano. Como jazer. Claro que sí. ¡Boom! Sí, no sé hacer eso. ¡Ay, güey! ¡Fue es clipo! Mira, yo estaba en Pulse antes. No sé si sabías. ¿Vangela? Ya hice prillón. Pásame la vuelta. Era tan fácil como hacer esto. ¡No! ¡Ahí te va! ¿Ahí te va? ¡Voy a caer, güey! ¡Voy a caer! ¡Ya me caí, güey! ¡Ay, tú estúpido! ¿Derecha? ¿Y tú? Es que, güey, me tiras muy abajo, güey. Quieres hacerme un doble. Se ve muy simple un tiro así, nada más. Oye, perdona, hermano. A ver, a ver, un pase, un pase. ¿Te enseñó a hacer un doble? ¿Qué fuiste, güey? Te dije, ¿cómo? Hermano. Es que tú no la pasas bien, güey. Hermano, me diste un pase más bajo que el que yo te di y yo... Yo sí sé hacer dobles, hermano. Es lo que tú no sabes. Ajá. A ver, güey, ya. En serio. Claro. ¿Y de mí los denied? Hermano, cayó la ley. Está rodeado de tu casa. Está bien, tranquilo. Mira, me voy a caer. Te la van a meter, güey. Ojalá, pero, mira. ¿Puedo? Dale, dale, hermano. Tú, dale. Eres bienvenido. Te estoy diciendo. Muy bueno, güey. De nada, de nada por la cara. Ya me acontró el mental, güey. ¡Oh! ¡El Mystic! ¡No! Pelotudo. Me rebotó así. ¡Pelotudo! ¿Ezquierda? ¿Derecha? Mira, aquí tú el bus no tiene nada de bus. Gol. Gracias, yo creo que si la jugamos serio todas las partidas, no perdemos ninguno. Creo que no, güey. Pero hemos estado freestyleando, güey. ¿Ya se salió? ¿Ya se salió? Guárdase ahí, hermano. Voy a estar fake. Voy a estar fake. Perfecto. Lo fake ya estoy demasiado. Me acompaño. Me gustó ese setup, güey. Me encantó ese setup. ¡Oh! 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 Me la regaló, güey. Oye, me subí rico, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustó. Me gustó. Uh, me faltó hacer el wave dash arriba, güey. Sí, si hacías wave dash, hubiera estado mejor. Hubiera estado mejor, güey. Si eres malo, no te exijo tanto. Estoy muy malo, güey. Eh, esta gente es demasiado tonta. Fakear la gente no quiere jugar con nosotros, güey. Como en la primaria, güey. Go, next. Fake him, fake him, fake him, fake him. ¡Fakeeala, güey! ¿Te fakees o no? ¿Te fakees o no? Pues la neta, sí. Y, creí que te dunkeaba. Ok, me encantó. Esto lo mete Mystic Karma, eh. Nunca lo he visto fallar estos. Nunca lo he visto fallar estos, hermano. Te lo juro. Soy muy bueno, güey. Lo fakeeala. Se metió autogol con mi fake. Uy, lo fakee tanto que se metió autogol. Vamos. ¿Izquierda? Mira. Mira. Tú tranquila, este hoy lo voy a regalar. ¿Cree que trae un flip reset? Hostia. Hostia. ¿Backward? Sí, sí, sí. Dame un segundo, hermano. No te preocupes. No te preocupes, hermano. No te preocupes, hermano. Tú dale. Mira. Tranqui. Tranquilito. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Oye, esta gente sí es tonta. Y va perdiendo. Pues con razón. Mira. ¿Sero de bus? No go go go. No tengo go go. No tengo go go. Sero de bus. ¿Sale? Era gol de una, ¿eh? Pues sí. Tú lo dijiste. A la bestia. Rápido. Oye, soy muy bueno. ¿Te gustó el pase? Hostia. Nice, cock. Uh. No, me quitas el bus. No te preocupes. No, fui por el bus. Fui por el siguiente. Fui por el siguiente. Era esto. Ay. Intenté hacer un gol así de esos. Astético. Sí, pero pues soy malo. No eres astético. Soy pendejo. No lo que soy. Over me. Where's my team? I got no team. Ah. Oh, shit. Here we go again. Creo que estamos conectados por la placenta, hermano. ¿Ahí te gusta la placenta? De perro nomás. Estás estúpido, mi amigo. ¿Chale? ¿Me bompearon? Ay, es que es malo. ¿Qué hace el místico? Me bompearon enfrente mía, güey. ¿Por qué llegas con la esquina, hermano? ¿Por qué llegas con...? ¿Qué hace? No te preocupes. No te preocupes. Yo así... O sea, cuando era malo, así era. Me encantó. ¡Otra open! ¿Voy por la otra? ¡No, perros! Estos vatos, güey. ¿Viste mi musty? Este vato. Ok, ok, déjate. No te puedo hacer de nuevo. ¡Quí! Lo mandé al centro. ¡Ah, pero lo mete! ¡Nt, güey! ¡Nt! ¡Ah, la Bs! ¿Qué hace? Oye, la de pasas por el suelo, ¿te lo sabe? ¡Uy! ¡Se me estaba laggeando! ¡Uh! Me te detransporté. ¡Ah, se me vayó por el cerebro, güey! ¡Te transporté, güey! ¿Por qué saltó? ¡Banger! ¡Wey! En serio, ya confía un poco más en mí, güey. Te juro que ganaríamos un chingo más de... ¿Tú crees? ¡Está bien! No, ya no lo creo. Una más y la sigues. ¡No mames! ¡No te pararon eso! ¡Está bien! ¿Qué hace el pelotudo, hermano? Hermano, te voy a chasear, ¿eh? Te lo juro, te lo juro, güey. Ya, le reña. Te voy a chasear. Estaba haciendo mi esfuerzo por confiar en ti, hermano. Ah, aquí estoy de otro lado. Espero el pase. Voy, voy, fisty. ¡Oh! ¿Cómo? Le hice el cabezazo y el toque del booty. ¿Cómo lo hiciste al final? ¡Ah! ¡Ah, tengo fallo! Parte de jugar con Mystic Arma. ¡NT! Me voy a dar el estómago, yo estoy riendo mucho. ¡Bajan! Mystic ya no quiere ganar. Estamos confirmando que Mystic ya no quiere ganar. ¡Un minuto! Es completamente ganable. Es completamente ganable, Mystic. ¡De nada! ¿Cuál de nada? ¡La dos pie, güey! ¡Lo van a seguir a su madre! ¡Mystic Fake! ¡De nada! ¡Skip! ¡You suck, perro! ¡Fuck! ¡Diez segundos! ¡No, vamos a ir perdiendo, hermano! ¡Banger! ¡Nada, la puedo seguir! ¡Oh! ¡Coyo! ¿Dónde estabas, güey? ¿Te saltaste, verdad? ¿Te saltaste al aéreo? ¡Sí! Sí, yo ya estaba ahí, güey. Es como no confías en mí, güey.